¡Muy bien! Buenos días, espero que se encuentren muy bien Sean todos bienvenidos al canal una vez más Estoy saliendo para el dentista Ay, como Juan tiene papeles ahí Temprano en la mañana Diego, entra por allá, Diego Hay una mañana maravillosa Ay, está el sol Ven, mira, me encanta Me encanta Tengo una goma floja aquí Esperen un momentico Juan tiene el carro ahí lleno de papeles Lo voy a sacar todo Para ponérselo atrás O a lo mejor lo voy a dejar aquí Ay, Dios mío Espérate, Dieguito Estamos en lapicero Ay Mami Que Diego Si, espérate Si, espérate Si, papá Yo sé Puro Black in the Lunchbox Chicas, estamos aquí En el dentista todavía Ya, bueno, ya terminé Estamos haciendo una ¿Cómo se llama? Bueno, está ahí terminando unos papeles Que hay que terminar Me van a ver la boca Mirad Me pusieron dos anestesias Tengo que seguir viniendo Muchas más veces Me voy a arreglar mis dientes Para que estén hermosos Y bellos Me siento los labios Para la oficina de seguro médico Porque hay que ir allí Hacer una evaluación Para ver cuándo van a pagar Para saber Si lo prueban Porque tengo que seguir viniendo Este año Lo que queda de este año Y el próximo año Dios mediante Termine ya el próximo año Has trancado otra vez El timón No, no, no Diego No, que música ¿De qué? No, no Que Pero papi Pero has trancado otra vez El timón No, no No, no No, no No, no No, no Ay, casi dos horas Ahí Mis turnos Son como de dos horas Cada uno Y no he terminado No, que venís dos veces más Bueno, más que vine Así sin maquillaje Porque dice Ay, al fin Sin maquillaje Porque dice Que todas las personas Vienen con maquillaje Y los guantes Se le llenan de maquillaje Y dice que no le gusta Así que para la próxima Vengo sin maquillaje también Pero esto tiene Me lo siento Uy, Dios mío Viene, tengo la silla Junio O va con los lápidos Ay, pero saca el pie Pero claro Eso pasa mucho Ay, no puedo reír Porque como que se me sale La baba No, mami Eh Venga para acá Venga para acá, Junior Arreglame la silla Estos niños no son fácil Mi gente Tremenda tensión Tremenda calidad Es caro Mi gente Que médico no es caro Privado ¿Verdad? Pero vaya que Ahora vamos para El Mami ¿Qué? Háganlo bien chulo Empújalo Te ayudo Tienes que alar La soga La soga para adelante Ay, mi gente Dos horas ahí Me pusieron una cura Porque Era una molita Que tenía un empaste De O sea Desde Cuba Y entonces Entonces no puedo comer Nada Dentro de tres horas Porque me puso una cura Ahí Ay, mi gente Yo estaba con media dormida Porque no sentía nada Nada más que el ruido De la máquina Nada más que el ruido De la máquina Que nadie le gusta Ay, mi gente Me gusta Tengo un trauma Con esa máquina Pero todo rico Me hicieron placa Y todo Es una pala Tico Todo lo que es tecnología Alta Me llama la atención Es una cosa Que te amarra Así por aquí O sea Sostiene la cabeza Miren aquella Y otra cosa Que te da la vuelta Así No, siéntate bien Juniors Siéntate bien Y dejen de pelearse Tienen examen A las dos horas Tardes Y ellos están Como si Se hubieran todo Me siento lo mismo Juniors Ponte a estudiar Juniors Es que la maestra Dijo el lunes Que tenían examen Hoy es viernes Y el lunes Dijo Tienen examen Pero ayer fue cuando Mandaron Por correo Lo que tienen que estudiar Mi gente Estamos en la casa Y eso dijo Con su reguero Miren allí Se me está yendo Ya lo que es El efecto de la anestesia Y me duele Me duele Me duele Ya me duele Ya me duele Fue mucho la manipulación Es que eran el baste Muy viejo De la época De las cavernas Que te cargue Un poquito Ven Ven para el sofá Ven Te voy a cargar un poquito Ay mi gente Duele Y todavía Duele Duele Esta vida Me duele Ven Yo quiero Me tensión Así que lo voy a cargar Él quiere que yo lo cargue De pie No sentado Y no me aparece Ven aquí Los zapatos Yo no sé Que tú los saco Ven aquí Ven que me duele Me duele la muela Me voy a tomar un diclofenac Pero dice el médico Que eso no No ayuda Y aún tengo esto aquí Duro Pero Ya me está doliendo Ya Por eso yo digo Que uno tiene que cuidarle A los hijos Una higiene Una higiene Un cartes De niños Muy pequeñito Muy pequeñito Porque ya después De grande Pues Hay consecuencias También que los empates Se ponen viejos También Que soy Ahí también De la caries De abajo De los empates En fin Todo un problema vigente Pero si Si en algo Yo gastaría mi dinero Es en la higiene Sea bucarlo Sea lo que sea Lo demás no me interesa Pero la higiene Sí es importante Me puse dos anestesias Hombre Si yo con una Duro tres horas Así que con un segundo Al seis Yo tengo fideos Para hacer sopita Me pusieron una pulita Por tres días Entonces Tengo que cerrar Para ir otra vez Después de tres días No voy a comer nada Puro sopita Joguito Esto es lo que mandan aquí Para el dolor De las muelas Cataflan Se llama El cataflan Ay mi gente No siento el agua ¿Tú quieres? Guapos ¿Tú quieres? Guapos Miren ¿Tú guapos? ¿Y Juz? No No de acá Guapos 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 vamos a entrar aquí a comprar unas lámparas digo unos focos arriba niños el trío terminamos aquí hasta la tienda de luces compramos 37 focos que hace falta en la casa en total porque hay mucha oscuridad entonces aquí vamos al mall a comprar comida porque no hay comida en la casa está la máscara de diego que todos salen malas las mascaritas de esta mi gente esto va a ser muy por aquí tengo mira como dos aquí están todas rotas de diego también que será de las alas y son las tres medias de la tarde no está oscuro ahora por eso puse el flash aquí tenemos los focos vienen y vienen todos igual va a cambiarlo todo que limpieza la lámpara en un futuro cercano para cambiar todos los focos aquí tengo toda la compra no se lo voy a mostrar porque ustedes saben ya que es más de lo mismo la única diferencia que es esto que lo quiero probar esto es una especie para no una ensalada es de ajo y de hierbas como sal y esto está aquí lo que mandó el médico sopita nada sólido mi gente mire vamos a ver buenos días ya es un nuevo día ahí no les grabé nada porque ya era muy tarde digamos muy tarde estamos en la jardinería venimos a buscar plantas y tierra y abono y todos aquí se sentaron junio y diego porque ya está mareado el carro y buscando fresas vamos a seguir buscando no quiero mira estos son hojas de laurel miren hojas de laurel quiero una 200 dólares namibia mi gente no hay nada más barato 124 aquí tenemos blueberries pero aquí encontramos fresa me de una fresa me de chiquitica mira ya tiene una flor de mil mejor ni pero pues entonces vengan 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 para acá no mira tenemos melocotón miren esto nectarines se llama yo no sé miren esta idea mira también hay rosas yo quiero rosas por tengo ya en una casa miren aquí tienen también esta planta que es una mezcla de piña con guayaba menta y granadina caballero si tuviéramos una finca créeme que estaríamos lleno de plantas y eso también es rico también me gusta aquí giro o como se lea pero no mata muy grande esta esta clase grande pero no tienen pistachos que rica pistachos aquí pasan muchos aviones aquí estoy buscando una pera que sea más o menos de unos 15 dólares americanos pero la que está valen 20 y pico 30 miren esta de 328 y una pera para sembrar en casa también tenemos poco terreno pero sembramos todo me gusta esto atrás está 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 328 rapidito estamos ahora en la carnicería is close así que vamos rápido aquí no se puede grabar me van a ver los curros aquí fuera de la carnicería esperando que juan venga y miren como tenemos el carro aquí tenemos una planta de pera y una de melocotón mira ahí está directo con otras plantas porque no cabe nada mi gente y la puerta de atrás sigue rota que no abre y aquí tenemos toda la tierra y todos los químicos y ahora también viene Juan con la caja de la carne que no puede pobre miren allí no puede bueno esto lo vamos a almorzar hoy estamos abriendo los huecos a unas cosas que compramos unas cosas que compramos allí para sembrar y vamos a almorzar bueno ahí está todo lo que tengo que lavar ahí tengo unas cosas que lavar esta piña es para botarme también tengo que lavar estos hongos que compré para cocinarlo ya la ve la fresa al lado poner a secar sobre una toallita para ponerla en estas posas transparentes aquí sí así que ahora vamos a seguir con los buñeos vamos a seguir con los huecos a村 pues vamos a seguir con los huecos ayer muy bien y vamos a seguir con la primera vez bueno por aquí tengo el pescado para la cena esto era nada más tres filetes grande pero yo corte a la mitad porque no me cabe en el sartén para freírlo aquí tengo un huevo con leche lo voy a sazonar con esta especie que es ajo con hierbas porque no me gusta así no tenga ningún sabor no también tiene todo ya y aquí para un rallado también que ya le he hecho también su poquito un poquito más porque está muy rico de sazón ahora mezclo bien con un tenedor y el pan rallado pues también lo mezclo aquí y a freír bien y bueno mi gente aquí ha llegado el blog de hoy espero que les haya gustado me disculpen ahí que me vieron sembrando con las manos sin guantes pero es que no tengo guantes de jardín tengo que comprarme guantes de jardín aquí estoy ya editando este blog para subirlo están todos durmiendo esta luz que hemos comprado nueva me encanta porque se ve espectacular mis pelos para ningún lado porque me la doy el cabello y lo otro que me gusta me gusta cuando estoy trabajando en la computadora desplugarme todo para despeinada porque me relaja así que nada nos vemos en un próximo blog bye bye